Cuando contigo yo estoy, todo se vuelve increíble Sigo sonriendo por ti, aunque tú no lo notes Algo de ti me atrapó, ya no tengo ni sueño Mi mente se perdió y la teme es mi corazón Y el amor es tan fácil, así caigo y caigo más y más hacia ti Libre de alcohol pero emborracha, libre, libre Pero no he bebido nada Es lo que contigo me pasa Es la culpa de tu mirada Baby, it's my time, fine, my wine, it's the deal I'm a deriva Margarita Mojito, we play, screaming more zombie like a lover I'm drinking you I'm drinking you Especial para mí tú eres Tu sabor es increíble Haces que vea las estrellas Aunque de día esté Hechizado yo estoy, ya no consigo dormir Y el sentir tan emoción, es más fuerte a mi latir El amor es tan fácil, así caigo y caigo más y más hacia ti That's what you do Libre de alcohol pero emborracha Pero no he bebido nada Es lo que contigo me pasa Pasa, pasa Será culpa de tu mirada Yeah, tu porcentaje de alcohol es 0%, pero miro de la cabeza cada vez que te veo Y aunque no duermas nada, no me disuse para nada Yeah, tu es mocha con mi Making chocolate like a honey Como diablo se llama la bebida Making the hot water, making the sun Libre de alcohol pero emborracha Libre, libre Pero no he bebido nada Es lo que contigo me pasa Pasa, pasa Será culpa de tu mirada Tú eres mi chamba, en mi guay Tequila, margarita Pojita, weed line Sed mi moza, piña colada I'm drugging you I'm drugging you Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Gracias.